Bueno chicos, ahora mismo estáis sembrando, otra vez estáis sembrando en esta zona y otro año preocupados de nuevo por los daños que os están ocasionando los ciervos, ¿verdad? Pues sí, estamos haciendo los trabajos que lleva ya el otoño y con la sabienda de que en cuanto los cultivos se asomen, los ciervos van a estar encima de los cultivos durante el resto del año hasta la recolección. Con Valero y Baldomero nos adentramos en la reserva de caza. Unas 5.000 hectáreas de el coto, lo que supone un 10% de su superficie, están destinadas a la actividad agrícola. En estas parcelas la presencia de los animales es tal que la siembra resulta improductiva. Valero, ¿todas estas tierras de cultivo siguen perteneciendo a la reserva? Sí, cada vez hemos observado que se expanden más por todo el término. Los aledaños de las localidades van pasando por zonas que hace 3 y 4 años prácticamente no se veían y ahora estamos teniendo ya mucho daño.